El Espíritu avivado 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 El Espíritu santo Jesús me ha regalado El perfume del amor Jesús me ha regalado El perfume del amor El Espíritu avivado 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 Que ella está vivo Y la tumba está vacía Aleluya Eso es lo que le duele al diablo Que la tumba está vacía Aleluya El Espíritu avivado El Espíritu avivado El Espíritu avivado Aleluya Vive Cristo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Que es sana Que es sana Que es libertad Que es sana Que es salva Y a su nombre 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 Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y a su nombre 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 Poderoso en nuestro estudio Poderoso en nuestro estudio Poderoso en nuestro estudio Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Poderoso en nuestro estudio Poderoso en nuestro estudio Poderoso en nuestro estudio Poderoso 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 en nuestro estudio Aleluya Vive Cristo para siempre Aleluya Santo eres Dios Gloria a Dios Y alma te adora Dios, Aleluya Mira que lindo, que lindo es el Señor 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que Él hace Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, iglesia Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que él hace, lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que Él hace No hay que nada igual a su belleza No hay igual a su valor Porque todo lo que Él hace No hay que nada igual a su belleza No hay igual a su valor Porque todo lo que Él hace Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, iglesia Mira qué lindo, qué lindo ese señor Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que él ya hace Es que nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que él ya hace, él lo hace con amor Nada igual a su belleza, igual a su valor Porque todo lo que él ya hace Es que nada igual a su belleza da igual a su valor, porque todo lo que ella hace lo hace con amor, nada da igual a su belleza, da igual a su valor, porque todo lo que ella hace, aleluya, vive Cristo para siempre, aleluya, hay que adorar a Dios del cielo, aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha dado la oportunidad, aleluya, que estáis aquí levantar la mano y adorar el santo nombre de Dios, vive Cristo para siempre, aleluya, gloria a Dios, que alba te adora, que alba te adora a Dios, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, da igual a su belleza, da igual a su valor, porque todo lo que ella hace lo hace con amor, nada da igual a su belleza, da igual a su valor, porque todo lo que ella hace lo hace con amor, aleluya, vive Cristo, aleluya, mi alma te adora a Dios del cielo, aleluya.